Hola, soy Elena y yo soy Ana Udena y trabajamos en la agencia de publicidad de RHT Diseño. Nosotros como agencia de publicidad siempre intentamos cumplir la normativa lingüística de la zona. Pues estábamos buscando la mejor herramienta para tener la garantía de que las traducciones fueran correctas. Y luego además queremos dar un mensaje más cercano hablando a la gente en el idioma más usado en Cataluña, en este caso el catalán. Sois muy rápidos, muy flexibles. Sí, siempre además que necesitamos cualquier urgencia y demás están siempre allí.